Adiós amor, adiós amor, adiós, me dijiste la otra tarde Adiós amor, adiós amor, adiós, y no sé cómo olvidarte Si aún recuerdo yo tu boca, si aún recuerdo yo tu pelo Si recuerdo tus caricias y tanto amor que llevo dentro y lloro Por tu adiós, me lastimas sin este amor Y sufro por tu adiós, y te llaman mi corazón Recordándote, extrañándote Y así me atrapa el pasado Si hasta el aire me habla de ti Porque recuerdo aquellos besos, si aún recuerdo tu mirada Si aún espero tu regreso, y estar sin ti me duele el alma Y lloro por tu adiós, me lastimas sin este amor Y sufro por tu adiós, y te llaman mi corazón Recordándote, extrañándote Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Palma FM, frecuencia bailable Cuando apago la luz, siento yo que mi piel Me reclaman de todo tu amor, necesitándote Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, ese loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Mi amanecer es, y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti, es otra noche Pero tan a sola Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Otoño 2022 En Palma FM Poco a poco estoy perdiendo el corazón Poco a poco se me está muriendo Pues no puedo amarte así de frente al sol No puedo sacarte del silencio De esta oscuridad Que nos obliga a amar A mediar Tantas veces he llorado al recordar Que existe una razón para dejarnos Pues amarte así requiere libertad Y nuestra libertad está en otras manos Y una traición lo merecen Pero no quiero perderte Y duerme Cómo duele amar A espaldas de todos A escondidas Sin la esperanza de algún día Dejar la oscuridad Cómo duele amar Con la conciencia Sobre el corazón Gritando que es injusto Nuestro amor Que debemos terminar Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo ¡Qué puta carajo! ¡Ay, ay, ay, yo! ¡Vamos a recrear y yo ando aquí, longo! Ven, acompáñame Te invito a recorrer Los caminos del amor Yo te guiaré Como un padre a un hijo Que empieza a crecer Porque yo sé Que te engañaron Como una vez a mí también Pero te puedes reponer Si tú quieres ver Solo quiero hacerte feliz Dame un poco de confianza Dame una mirada Sí Déjame tenerte en mis brazos Déjame llegar hasta el fin Déjame secar tu llanto Déjame luchar por ti Yo también he fracasado Yo también necesito de ti Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Yo la daré Yo la daré Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor Y supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti Sin ti, amor Estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo 106.5 106.5 Mi corazón Pues con tu mirada Me dices que te vas Solo ser los días Que ya no te siento igual Perdona el error que cometí Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Te pido no te vayas No, por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre Corazón Contigo la felicidad Nunca más Me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas A mi ser Vamos a intentar Y empezar Una vez más Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo No he podido No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Casi todo Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Quiero más y más y más Solo 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 me queda esperar Tal vez algún día Tú necesitas amor Entonces Ahí estaré yo Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo En vez de que vivas llorando por él 106.5 En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Para empezar el día Esto es O al pueblo 106.5 Yo no vi las flores marchitar Ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Lo digo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar Ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Como yo Nadie te ha amado Otoño 2022 En Palma FM Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecía no acabar Nos dejamos desafiar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar No lo pude salvar Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna De aquí a la luna De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo digo Con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Corazón Corazón Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta No hay una respuesta para explicarlo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo digo Con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Los martes son lacrimógenos En Pal Pueblo Buenos días Pal Pueblo Nunca sabrás cuánto te quise Amé Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor Que puedo hacer si ya no estás Cerca de mí Mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amó así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Los marte son lacrimógenos en Pal Pueblo ¡Qué puta carajo! Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré No, nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Para empezar el día, esto es Pal Pueblo Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Inocable, inaccesible, irreal, irreal Irreal Tiempo como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejes amar Por eso necesito tendo, no sé si vienes o te vas Eres como un beso, no te dejes amar Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Espérate, no te vayas ahora Escúchame, escúchame, lo tenemos que hablar Yo, te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a dejar, no te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escúchame, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo Siento amor Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Con tu amor Me bendices Y tú llenas mujer Todo este mister Que solo vive por ti Espérate Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte no te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y piensa que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar El que ama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Palma FM Frecuencia bailable Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran cinderas Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Yo quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer dormido Entre tus brazos Quiero 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 tu vida A cambio Yo te doy Mi vida Yo nunca tuve Nadie que me amara Más que tú Por eso hoy Siento que el cielo Derramó su luz Por eso hoy Hoy sé Hoy sé Que te amo Mi amor No falta nada en mí Ni lluvia ni aire Si te tengo a ti Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Ya nada me falta Si acaso el silencio Señor Para pensar en ti 106.5 106.5 Yo nunca tuve Nadie que me amara más que tú Por eso hoy Siento que el cielo Siento que el cielo Derramó su luz Por eso hoy Hoy sé Que te amo No falta nada en mí Ni lluvia ni aire Si te tengo a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Los martes son lacrimógenos En Pal Pueblo Otoño 2022 En Palma FM Me gustas Me gustas a tu forma Tan extraña de miré Me gusta tu sonrisa Me gustas toda mi Me gustas desde el día Me gustas desde el día En que yo te conocí Mi mirada y mi mirada Se cruzaron entre sí Tu besor en mí Tu besor en mí Me dice el corazón Que te amo y necesito Mucho, mucho más de mí Tu amor de mujer Tu amor de mujer Que sabe querer Que sabe querer Tú lo entregas amor Todo sin pensar Tu amor de mujer Me gusta por ser Tan sincero corazón Tan sincero corazón Y es por eso que te quiero Tu amor de mujer Y tienes el valor Y tienes el valor De entregarme tu ser Tu amor de mujer Palma FM Otoño 2022 Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Esta vez Ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue La oportunidad de besarte Solo por mi timidez Esta vez Dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este dolor Que provoca la sed de amarte De tocarte Para conquistarte Pero esta vez Voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa Ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo Que me amas Y en tus labios que reclamas Lo que no te di ayer Esta vez Esta vez Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Y como lograr que te fijes en mi Como lograr tu sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Con el corazón Te llevo Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Te llevo dentro de mi corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Ay, 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 ay Música 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 Ay, ay